Bueno, hola a todos chavales, aquí estamos en un gameplay del Unchate 3, por fin otra vez, en Unchate 3 en el canal y estamos otra vez con Jerko, ¿eh? ¿Otra vez? Otra vez, estamos otra vez conmigo, ¿eh? Estoy volviendo cada día, bien, dime. Y luego, pues, el de arriba soy yo, perdón, el de arriba de Jerko y el de abajo soy yo, soy mambo. Venga, venga, venga. Y yo como de que es un cabrón, bueno, no digo eso, no digo nada. Es como lo veis, bueno, venlo abajo, venlo. Sí, mamá, es a mi mambo, es a mi mambo, es que nos gustan, vamos. Bueno, nuestro vídeo de Unchate y os pido que lo veáis porque está bastante bien, nos costó muchísimo hacerlo, es decir, duraron un vídeo de Vegetta 727, por lo menos media hora, no, media hora, media hora, exactamente, media hora, media hora. Aquí veis que me estoy sacando hojas, yo sé cuántas llevo, y bueno, cada uno. Bueno, escalamos, escalamos, ¿no se puede escalar? ¡Mierda! Sube, sube, sube. ¿Te gusta el juego? ¿A mí? Me encanta este juego. Sí, me encanta todo. Está bien, está bien. Es un shooter, pero esta vez es en tercera persona, no es en... Ah, mira, si estás tú. Te voy a matar. Mira, el vídeo se conecta. Y bien, porque el puto mijo va a morir. La descripción, os voy a subir a un like, por si lo queréis. Por si lo queréis agregar a la Play, ¿tú lo agregarías? Yo, sí, pues claro, hombre. Es de la... ¡Ay, qué lejos! ¡Uy, tú no lanzabas nada! ¡Uy, ahora no sé que me follen! ¿Tú no lanzabas nada, Ierko? ¡Uy, hombre, tío, vamos a lo cojo del próximo, me van a matar! ¿Dónde está Ierko? Estoy aquí, no lo ves. ¿Ierko? No, no, no. Ya, 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 ya. Bueno, eh, ahora, ¿dónde te vas a pedir? Estío, escala bastante bien para mí, por lo menos. Tú puedes escalar bien. ¿Para ti? Uy, todo fue el cotelador. ¿Sabes lo que hay? Es que os mato los claros. No sé, boludo. Ah, ah, ¿qué te gusta? Ah, ¿qué te gusta? ¿Te gusta? ¿Lo has escuchado? Sí, ya lo he escuchado, pero ¡mata! Ah, en serio, es que te voy a saberlo, se asoma. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Faz! Yo ya te he visto, yo ya te he visto. Toma, ya, amo de la gente. ¿Te voy a buscar a la Ierko? No, eso no, a la Ierko. No, bravo, hombre. ¿Cómo te voy a buscar a? Bueno, aquí eres, estoy con la rufla de Franco Trinado, pero no se me acerca nadie. Si te vendrías, aquí me ayudarías. Sí. Ah, chicos, ¿qué te gusta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién me se ha suicidado? Voy a actuar a todos los que facutas me he suoyidado. Un copeta de mano. Yo, ¿y yo? ¿O sea la? ¿O sea la antes de que túpex convenience? Bueno, ya, ya. Voy a aparecer. Ya, 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 ya lo rose. Y yo me he desaparecido, tío. ¡Ah! ¡El hueco elektrofiba! Y yo, el pez... Eso, ¡a mata gente! ¡Oh! ¿Cómo jugaba todo esta cosa? Estaba bastante bien en este juego, pero como os digo hay que variar también, no solo juegos de matar. Y digo, las veces que me juego de matar, flipas. Me siento Dios cuando me mato con el francotirador, tío. Dios, literalmente era un juego que se lo voy a jugar, que ya es guapísimo. ¿Crees eso también? Ah, si mi labia ha jugado de jugar varios meses. Yo tengo el 4x3, si quiere sube en otro gameplay. Sí, a ver. Ah, ¿qué tienes? Mira, 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 mira. Me está, me está acolando. ¿Dónde estás cabrón? A ver, tienes que estar acolando porque... Digo, no, no penséis eso. ¡Ah! ¿Dónde estás cabrón? ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Ah! 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 Y también subimos un gameplay de Last of Us, que me encanta. ¡Ah! 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 ¡Me muerto! ¡Ah! 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 No es nada igual, no es nada igual... Tío, yo con una puta pistola nada mas. Y una copeta. Pero entonces yo con mi. No estoy cerrando yo todo aquí solita. Viva, viva. Viva... tío, la estoy. Uy! Woo! Me tengo el azúcar! Me tengo el azúcar! ¿Qué pasa? Y el uno. ... y yo. Por copetazo de baño a ti Oye, no te la llevamos Que casi No, se... Se llama Le sube, sube, sube Le sube Aquí arriba No voy a poder aguantar mucho tiempo, tío Le van a coger Le van a coger los cordones y... Y no tengo muchos cojones Mierda, tío No tengo armas, no tengo armas Mierda, no tengo armas Mierda, al menos tuviera una puta escopeta O que sea, mierda Si, para mí no me dejó Tercera persona Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Pero que chiquillo, corre No, güey, que no esté muriendo, cojone ¿Cómo se cojone, atúrate? No puedo, no, no No, güey, yo estoy, yo estoy de agua Cúbrete, sube, cúbrete Si me muere Franco Y yo, cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, ya subí, ya subí Para arriba Me voy a cambiar porque es que... Con el Franco Ya, ya sé, ya, 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 ya Pero bueno, a ver, porque estamos molendo y le estaban atacando todos Llegó, llegó, llegó Toma Toda la cabeza Luego yo voy a coger el próximo... Un be Y, y... Y yo, cuando estoy corriendo, todavía se volve de porra Ay, maldita sea Y yo, y yo, tú, cúbreme Tiene 8 minutos Y yo, cúbreme Y yo, cúbreme Tiene 8 minutos Y yo, cúbreme Y yo, cúbreme Tío, ¿dónde estás? Yo qué sé Tú eres el mapa de memoria, tío Un día Y que ha jugado mucho Vamos, vamos Vamos, te voy a un mapa, que no es que no se lo ha hecho Y yo, cúbreme Y yo, cúbreme Y yo, que me estoy matando, que me estoy matando, que me metan y yo necesito, necesito, necesito ya no ya se veis No tengo idea Ya está... ¡Tío, me hable ya! ¿Los hicieron una puta de dos? No, ya está ¡Tío! Estaba guau Igualmente me iba a morir ¡Uuuh! ¡Oscudo! Se ve escudo ¡Tengo escudo! ¡Mmm! 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 Se ve el escudo ¡Bien! Se ve loco No, este es el de culo Un de puto culo Oye, 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 oye ¿Los están? ¿Llevamos 13 minutos? Acústame a lo limpio No sé si esto implicará más que el de... En el celeste ¡Hue! No ¡Hue! Y en esta parte de la última también Ay, a la puta ¿Cabe a vos? Nos ponemos el escudo pero entra ¡No! ¡Franco tirado! ¡Tengo un franco tir! ¿Franco? Venga, venga ¡Ah! ¿Qué mierda está pasando? Se lo mata con el franco Subimos un hielo de proteger Y después Nos vamos con esto, tío Y ya, ya, cuando recabemos ¿Cuánto llevamos? Casi 20 minutos, ¿no? Fripa Se va haciendo el pleno de galleta Y yo, ya, y yo Y yo, procura, estoy atento Sí ¡Ello, ayúdame! Pero es que no sé dónde está ¡Ello, olvídame su cadera! ¡Pero a ver! Un gemano, no me gusta ¡Buah! ¡Dios! ¡Ello, cojúdame! ¡¿Dios sí?! ¡Aaah, mierda! ¡Mierda, este hijo de puta! ¡No estoy en la puta madre! ¡Esto ya está! ¡Los huevos, esto sí! ¡Estoy en la puta puta puta! ¡Estoy en la puta puta puta! ¡No, no, no, no! ¡Estoy en la puta 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 puta! ¡Estoy en la puta 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 puta! Esto es intenso, intenso. Esto es intenso. Esto es intenso. Esto es intenso. No te amo, no te amo. Ay, Dios. No te amo, no te amo. No te amo, no te amo. Dios, no te amo mucho dinero. Hostia, supervivencia. Hostia, supervivencia. Hostia, supervivencia. Uy, esto es más difícil, eh. Muchísimo más difícil. No te amo. Yo te amo. Ya sé que no me lo subes. ¿Estamos moriendo aquí? ¿Estamos moriendo aquí? Seguro. OK, ¿estáse? Espera, yo me bajo. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mata a todos! ¡Ah! ¡Va, va, va! ¡Ah! Ahí pico quedado, tío. ¡Bien, bien, bien! ¡8.360 dólares! ¡Oh! ¡Oh! ¡Escopeta! 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 ¡Eh! ¡Uh! ¡Estás escupeta! ¡Eh! ¡Escopeta, escopeta! ¡Escop teacher, mascot teacher! ¡¿Cómo de tal� beerot�에서 te lleve?! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Déjamelo, déjame! ¡Déjamelo, déjamelo, déjamelo! ¡Soy Reverend Byron! ¡Ya lo voy a matar a ti! ¡Escopeta! ¡Yo también tiro! ¡Venga, venga, tengo otra! ¡Bien! Venga, me suelo contigo y yo, y yo... y yo... y matamos a los copacos, y yo... ¡Papá! Estas va viendo ¿Muy bien? Es igual, llevao no se rió, ¡Oye! ¡Ostras! ¡Papá! ¡Te pego! ¡Ah...! ¡Ahh...! ¡ İs! ¡Necito ayuda! Y yo... ¡Uno! Ya no puedo ayudarte, suicida, tía pero eso tal vez, no puedo ayudarte ¡Se ha caido! ¡Sucida de aquí! Ya no voy a poder... no voy a poder, no siento, tío, no siento y ya no se tenen esta visita lo bendito de... de... de en el sol ese porque David... ascenso, ascenso, tengo ascenso, tengo ascenso, ascenso a nivel 10 regalos, me estoy, me estoy funcionando mucho eh ¿Quién es aquí el más fuerte? yo, 18, 25... ¡me mataron rápido! tranquila, se lo voy a matar no, pero, va, va, va! se da, muerto si, voy a... ¡ah! ¿le voy a matar? ¿le voy a matar? mire, ya sabes cómo hacerte yo ya me voy a proteger, pero necesito que te suicides si no, es que no voy a poder, no voy a proteger lo siento eh Ya lo tengo muerto, 18 minutos. Bueno pues vamos a cortar aquí. No, bueno. Es un día apura, apura, apura... ¡A serio! Ah, oh, 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 oh... No cuento a las muertes del término. Hillo, ven aquí. Intenta el morir. ¡Ah! Pues ya voy a morir. Hillo, no puedes morirte ya. No puedes. Es que no puedes... No te dejaré. Yo te dejaré Lo acabo Oh oh Vengo aquí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia tío! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Arma Micro! ¡Muuuuuu! ¡Ea cabrón! Ya me dirán ¡Que buenísimo! Tengo una... ¡Bazucar! ¡Exacto! ¡Bazucar! ¡Liz rendez! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta es su Teenage! ¡No! ¡Ya, ok! ¡Eh! ¡No! ¡Yo! ¡Desde aquí mata a todo, no es que puedas! Sí! ¡Ya! Yo no me maté a todo su perro, basuca, me siento un rey No, ya! ¡Ey! ¡Y yo! ¡Tú! ¡Pablo, Pablo! Tú defiendes este lado y yo defiendo este otro, ¿vale? No. No. ¡Uh, te jugo! ¡A otro lado, a otro lado, defiende al otro lado! Sí, al otro lado. ¡Ah, sí, no, sí, no! ¡Ah, sí, no, sí, no, sí, no, no! ¡Ah, sí, no, 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 no! ¡Ah, sí, no, 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 no! ¡Uh, te jugo! ¡Uh, te jugo! ¡Ah, déjate! Tú por ese lado, y por este. ¡Ay! ¡Ay, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¿Qué hay, tío? ¿De cubo? ¿De cubo? ¡Una escopeta, tío! ¡Una escopeta, tío! ¡Una escopeta, tío! ¡Una escopeta, tío! Bueno, pues, aquí lo vamos a dejar. ¡Dale al like! Y si les gustó. Y si les gustó. Y si les gustó. Y ya está, pues, hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! Adiós.